Última jornada antes de alcanzar el campo base de la Napurna. El día comienza temprano pero con unas vistas espectaculares de la cara oeste de la montaña. Pero no hay tiempo para pararse y disfrutar del paisaje. La comida empieza a escasear y hay que llegar cuanto antes al campo base. La aproximación ha sido más dura de lo que se esperaba, puesto que ha granizado durante casi tres días y eso ha retrasado la expedición en su camino. Pero no solo eso, sino que además ha hecho todavía más peligroso un trekking y ha de por sí muy exigente. Carlos Soria y sus compañeros de expedición inician una ligera bajada que para los porteadores se transforma en una trampa por culpa de las bolas de hielo que les hacen patinar a la más mínima ocasión. Sin embargo, la parte más dura está todavía por llegar. El tramo final antes de llegar al campo base sube hasta los 5.000 metros de altitud para luego descender hasta los 4.100. Ahora toca la parte de subida. Las rampas alcanzan unos grados de desnivel muy importantes y después de varios días de camino, de aguantar el clima adverso y soportar duras condiciones, el ascenso es casi heroico. Carlos, sin embargo, sigue encabezando la marcha. No desfallece y marca un ritmo muy vivo. Sabe que la dureza es parte de este maravilloso deporte pero que la montaña siempre te recompensa. El campo base está cercano. Queda la parte más complicada porque si es difícil subir con tanta inclinación mucho más va a ser bajar casi 900 metros de desnivel hasta que por fin puedan establecer sus particulares adosados en la falda de la Napurna.